Ok, la clase pasada empezamos a hablar de la columna ya, ¿verdad? Ok, teníamos, habíamos dibujado un poquito, ¿verdad? La columna. Habíamos dibujado un pequeño orificio, ¿verdad? Un pequeño orificio donde por ahí, ¿verdad? Sale el flujo de salir. Cuau, cuau, cuau. Cuau. Usamos letra mayúscula, ¿verdad? Sí. Cuau. Sí, porque ese flujo de salida, pregunto, ¿verdad? Pregunto porque, tenemos la fórmula, ¿no? De cuau. De flujo, ¿verdad? El flujo que es meramente esta área, ¿verdad? Esta área seccional, multiplicado por una V, que esa V es de qué, de voltaje. No, por velocidad. Ah, esa V es de velocidad, ¿verdad? Yo la hago para que, a ver si sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Pero entonces, pero entonces, fíjate. Lo que sí nos dimos, fue la fórmula de esa V, de esa velocidad, ¿está bien? Y en el laboratorio la dimos. Yo estoy viendo los videos. Pero lo vamos a volver a repetir, porque es que lo dimos tan apresurado, que no, que, que, como que, sé que ni lo apuntaron. Sé que ni lo apuntaron. Esa velocidad, esa V de velocidad, la vamos a hacer de la siguiente manera. La vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien que nosotros estamos llenando esta torre, ¿verdad? Esta torre, ¿verdad? Con Q, ¿verdad? Con Q, ¿verdad? Y entonces esto, la columna, la columna, pues se está llenando, ¿verdad? Se está llenando, ¿verdad? Inclusive, se está llenando, y el propósito de la columna es controlar, ¿qué? El nivel. ¿Verdad? Controlar el nivel. El nivel. Y ese nivel, el nivel. El nivel, yo lo llamo H. Yo lo llamo H. ¿Cómo me va a actuar? ¿El qué? El nivel M. Eso es, puede ser metros, pie. Sí, esa H, puede ser metros, puede ser pies. Inclusive, la columna que estamos usando en el laboratorio, esas medidas están en pie. ¿Están en pie, verdad? Sí, están en pie. Un pie, dos pie, tres pie, cuatro pie. Sí. Sí. Ahora, ahora, fíjate. Pero yo, cuando yo explique esto en un futuro en MATLAB y en Simulink, yo voy a usar múltiples unidades. Yo voy a usar de pie, voy a cambiar la pulgada, y de pulgada, luego voy a cambiar la nitro. Sí, 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 porque es que yo, me gusta, en el físico que hay en mí, ¿verdad? Me encanta hablar de cambio de unidades. Sí, 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 sí. Ok. Inclusive, la vez pasada, la vez pasada, fíjate, por eso es que lamenté la presencia tuya. No voy a decir tu nombre, ¿eh? Pero fíjate, voy a explicar por qué la lamenté. Porque es que repasamos que el flujo que entra menos el flujo que sale es igual al flujo que es aquí. O al volumen, perdón, perdón, al volumen que se que, que se acumula dentro de la bañera. ¿Ves? Es como si fuera la bañera. Ahí que muchas veces ustedes intentan, ¿verdad? Los que han cogido física en ese, intentan hacer simulaciones en estela. ¿Ves? Pues sí, uno dice, vamos a ponerle en estas palabras, flujo que entra. Flujo, flujo que entra. Que entra, que entra, que entra. Ese es Q-in. Ese es Q-in. Menos el flujo, el flujo que sale. El flujo que, que sale. Que sale de la columna. Ese es Q-in. Ese es Q-in. Ese es Q-in. Menos. Menos. Es una resta. Es una resta. El flujo que entra menos el flujo que sale. Es igual al, es igual al volumen. Escúchame ver. Fíjate, no es al volumen. Es la razón de cambio. La razón de cambio, 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 cambio del volumen, volumen que se acumula. Acumula. Vamos a ver cómo va quedando, quedando esto. Lo voy a poner por aquí momentáneamente, aquí la cámara. Es la razón de cambio, la razón de cambio del volumen que se acumula. El flujo que entra. O sea que, fíjense bien. Q-in menos Q-out. Q-in menos Q-out. Y voy a poner razón de cambio. Se le indica razón de cambio. Del volumen. Este volumen puede ser que cambie. Ese volumen. Aquí hay un volumen. Aquí hay un volumen dentro de la columna. Dentro de la columna hay un volumen. Entonces, ¿qué iría Q-in menos Q-out? Cambio en volumen. Cambio en volumen. ¿Con respecto al qué? Al tiempo. Con respecto al tiempo. ¿Eh? Entonces, fíjense, a mí nunca se me ha olvidado un experimentito que yo hice. Creo que yo estaba en cuarto grado. ¿Sí? En cuarto grado. Nunca se me ha olvidado que cogimos un litro. Cogimos un litro de un refresco. Cogimos un litro. Y entonces, cogimos un decímetro cúbico. Cogimos, 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 cortamos en papel de construcción. Cogimos en papel de construcción. Entonces, hicimos como, como un cubo. Un cubo. Esto me dio un decímetro. ¿Qué es un decímetro? ¿Diez qué? ¿Esa es la parte de un metro? Pero son diez qué? Diez centímetros. ¿Eso es lo que es un decímetro? Si decí es diez a la menos qué? No. No, es sesenta. Menos uno. Si decí es diez a la menos uno. Por un decímetro, son diez centímetros. Entonces, cogimos un, esto mide un decímetro, un decímetro, un decímetro, ¿ves? Y entonces, cogimos, cogimos, este, hicimos un cubo. Un cubo. Entonces, echamos un litro ahí. Echamos un litro. Inclusive, intentamos, cogimos papel de construcción, pero lo pegamos en un cartón. Para que cortamos, para que se nos hiciera fácil. Cortamos y lo pegamos en un cartón más durito. Porque entonces, sí, porque íbamos a ver de largo ahí, ¿verdad? Y se iba a desparramar. Para que se, como se, como se. Vea a ver si está saliendo, señor camarógrafo. Mi experimentito de, ¿de qué? De cuarto grado. Entonces, echamos el, echamos el, el litro de refresco y eso se llenó. Y ahí descubrimos que un litro, un litro es un decímetro cúbico. Un litro, un litro, un litro, un litro, es igual a un decímetro cúbico. ¿Ves? Sí. Ahora, ahora, yo también puedo decir, yo también puedo decir, bueno, bueno. Este, el volumen, el volumen, bueno, el volumen de un cubo. Ustedes, ustedes dicen, ah, bueno, sé, 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 largo, por ancho, ¿por qué? Por alto. ¿Sí? Este, este es el alto, este es el alto, el alto H. Entonces, este es el largo. Aunque, 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 aunque el largo pueda ser. Sí, independientemente de quien yo, ¿verdad? Es la multiplicación de los tres, ¿verdad? Sí, este es el largo y entonces este es el quién? El ancho. Sí, 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 y si los tres lados son iguales, pues tenemos un decímetro cúbico y eso hace igual a un qué? A un litro. Sí, un litro. Sí, en el maestro de ciencia que hay en mí. Sí, sí, sí. Pero, 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 pero mírate esto. Mírate esto. Y, 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 y largo por ancho. Sí, sí. Ah, largo por ancho, ¿ese es quién? Sí, el área de este, de este rectángulo. Ah, pues, volumen también, eso significa que volumen también, en vez de largo por ancho por alto, también, ¿quién? Área por qué? Área por, 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 por el, por el alto. Y eso es lo, eh, 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 volumen en cualquier liga. Eh, el, el área seccional, el área seccional multiplicado por la altura. ¿Cuál es así? ¿A ver? ¿Por qué, por, 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 por qué yo digo eso? Ah, porque, es que yo en, en, en el experimento, en, en el laboratorio, en el laboratorio, en el laboratorio, vamos a calcular también el área de, el área de, el área de esta columna. ¿Verdad? Eh, y, 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 y esa león lo va a llamar a mayúscula. Bueno, para que, eh, 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 la, nuestra columna no es, no es, no es cuadrada, ¿verdad? Eh, 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 es, es circular, ¿verdad? Ah, pues esa, esa área, esa área, ¿con qué formulita usted cree que la vamos a calcular? con pi r al cuadrado con pi r al cuadrado ¿está bien? ¿lo se ve? esta área grande esta área grande sé que tienes una pregunta esta área grande la vamos a calcular con pi r al cuadrado pero esta área chiquita también la vamos a calcular le llamaremos pi r1 pi r1 y esta área chiquita esta área minúscula de ese q out también va a ser pi por r2 al cuadrado ahora como el q out todavía va multiplicado por la velocidad dígame compañero no era eso mismo era chiquita si área chiquita es por donde sale el flujo y hay un vamos a marcar la quimera vamos a marcarla aquí esta por donde sale el flujo es el área chiquita inclusive uno dice que que el diámetro el diámetro de ese tubito es de media pulgada eso hasta el ferretero el ferretero lo sabe es un tubito dice ah el tubito de media un tubito de media es verdad y le vamos a poner así mismo punto 5 pulgadas le vamos a poner ahí en malap le vamos a poner punto 5 pulgadas ¿estamos? hey je 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 entonces entonces ok esta es una meta de hoy de hoy que yo convencerlo de que volumen de que volumen es área por h yo como que lo dije pero yo como que quería hablar de mi experimentito de ciencia de cuarto grado me siento tranquilo hablando de ese experimento ¿no necesitamos el área del tubo de llenado? ¿esta área? ¿del tubo de llenado? no 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 porque en el experimento en el laboratorio ese cubín lo vamos a hacer de otra manera si ese cubín lo vamos a hacer lo vamos a medir de otra manera pero gracias por preguntas no no lo necesitamos en verdad ahí vienen una unos flow meter de mangas de gas si esa era una meta que yo tenía en el laboratorio en la columna que uno de ustedes está trabajando había un flow meter había un flow meter pero pero yo como que avolté pero pero fíjate lo pensaba hacer si yo hubiera dado capstone pero a lo mejor esa era otra meta que yo podría tener medir medir ese flujo a través de un flow meter pero no te preocupes que anyway vamos a medir ese flujo vamos a medir ese flujo te atiendo tu pregunta ahora ¿cómo lo vamos a hacer en el laboratorio? ajá yo en el laboratorio va a haber alguien que va a pedir perdón nuevamente entonces va a tapar aquí va a tapar aquí entonces entonces ya yo tengo ya yo tengo por allí un 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 el estudiante dice que el ajá ¿dónde está el poto de padrino? un padrino un padrino de refresco entonces ese padrino la etiqueta dice 3.78 litros 3.78 litros ese padrino en ah entonces eso dice la etiqueta ¿ah? es un galón sí sí es prácticamente un galón un galón de refresco es un galón de refresco entonces ellos vienen ellos vienen y echaron esto está vacío entonces ellos llenaron el padrino de líquido los 3.78 litros entonces ellos lo vierten aquí lo vierten aquí y como hay alguien arrodillado aquí tapando esto pues ellos vienen ellos vienen y cuando esto se llena hace una marquita por eso usted ve todas las columnas con una marquita para ver cuánto hasta dónde ha llegado los litros que me dio el padrino ¿ves? entonces ellos vienen ellos vienen prenden la bomba prenden la bomba ustedes se acuerdan que que la válvula o sea porque esto esto inmediatamente lo empieza a llenar eso hay que ponerle corriente al por ejemplo al itupe al actuador ¿ves? aquí ¿ves? este este cuín este cuín está a está a a una a una válvula de control ¿verdad que sí? a un controlvado que ese controlvado ese controlvado yo yo le yo lo acciono con 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 presión una presión de 3 a de 3 a 15 pies aire de pies aire y entonces esa 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 corriente esa corriente la 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 esa presión yo la controla a través de un itupe de un itupe ¿verdad que sí? ah pues yo ese itupe tiene dos cablecitos ¿verdad que sí? ese itupe tiene dos cablecitos yo vengo con el con el voy a poner esta velocidad aquí yo vengo con el 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 bueno esto esto no no es el set bueno bueno podrá el el mismo que yo pongo que yo uso para el set point del del controlador pues el mismo fluke es el que es el que yo uso para darle corriente ¿verdad? al itupe entonces ¿qué yo hago? por ejemplo le pongo 4.5 4.5 miliamperes entonces esto va a empezar a echar aire por aquí y va a haber un fluke y esto va a empezar a llena esto va a empezar a llena y entonces con un cronómetro con un cronómetro el experimento el manual el manual de laboratorio dice mide el tiempo de darle en llegar a esa marquita a los 3.78 litros ¿eh? a los 3.78 litros entonces ¿qué que 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 yo hago en excel? ah pues hago una hago una tablita de corriente del del I2P alguna una tablita de de I2P y mido el tiempo y mido el tiempo ah pero entonces cuando 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 ya ya ellos tienen varios valores de corriente yo la hago con 4.5 con 5 con con 7 miliamperes ¿puedo poder llegar hasta dónde? ¿hasta casi qué? hasta ¿verdad? puedo ir de 4.5 ¿verdad? 5.0 ¿verdad? hasta 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 20 mil ¿verdad? puedo oír ¿verdad? hasta 20 miliamperes entonces mide el tiempo mide el tiempo cada vez más ¿qué que debe pasar? que el tiempo ¿se qué? se corta ¿ah? se acorta se acorta cada vez el tiempo se va reduciendo ¿verdad? eso 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 es el control val fuera normally close porque si es normally open es al revés y hay una de las columnas que hay una maldad hay una de las columnas que es normally es normally open ¿sí? pero nada si fuera normally close el tiempo cada vez se va ¿qué? reduciendo ¿verdad? ah pero entonces yo yo puedo yo puedo ya calcular el flujo el cuin el cuin ya yo puedo el cuin ya yo lo puedo calcular ¿cómo ah? ¿cómo lo calculo? ah yo cojo el volumen yo cojo el volumen los tres puntos eh eh los tres puntos 78 litros litros lo divido entre el qué entre el tiempo entre 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 o sea se va a hacer una prueba en el tiempo 4.5 y y sí 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 entonces diferentes tiempos y diferentes tiempos y el flujo va a ser ¿qué? va a ser diferente va a ser diferente entonces vamos a obtener una curva vamos a tener una gráfica de corriente corriente ¿y quién? y flujo ¿cómo usted cree que iba a quedar esa gráfica? lineal lineal va a quedar lineal y y y y esa línea recta va a va a tener una pendiente M y va y va a tener y va a tener un intercepto B no empieza en cero no empieza en cero porque exactamente no empieza en cero porque es a 4 miliamperes es a es a 4 miliamperes y y ella está cerrada y a a a a a a 4 mili a 4 mili mili prácticamente prácticamente el flujo ¿cuánto es? a 4 mili ¿eh? a 4 mili aún es quien es cero es quizá 4.5 ¿verdad? y el el intercepto ¿verdad? el intercepto no es cero no es cero eso es así todo así la la primera parte de echarle el litro con el cuadrillo ajá ya no hay que hacerlo porque ya está tan bueno no siempre lo hacemos y siempre hacemos una nueva marca siempre hacemos y el el padrillo el 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 padrillo está por allí ¿será tu pregunta? ¿tú temas con otra? ah que el cuín como como el el orificio no es del mismo tamaño que el de la vanga solamente vamos a sacar el vamos a sacar el área de la de donde sale si si de donde sale todo así si si el cuín lo vamos a hacer de esta manera inclusive aquí prácticamente lo que estamos haciendo es que el cuín el cuín es en función de la corriente en función de la corriente simplemente esto es m m por corriente más b el x esto es como todo el mundo ha visto esto ¿verdad? mx más b ahora la x es quien? es corriente ¿verdad? ¿sí? corriente es un en función de la corriente ¿sí? entonces tanto esta pendiente como este intercepto también van a ser unos datos de malap y simulica ahorita hablamos de malap y simulica ok ok vamos a ver que más digo aquí ¿estamos claros? pero esto es un estándar de física flujo que entra menos flujo que sale es la razón de cambio del volumen que se acumula ¿estamos claros? estamos claros ok vamos a borrar aquí esto esto yo yo vuelvo y le explico en el laboratorio el día que lo hagamos el día que lo hagamos volvemos y le explicamos ok pero entonces vamos a ver como va quedando eso gente entonces fíjense señor camarógrafo señaleme acá porque yo ahora esta ecuación esta ecuación esta de que volumen es área por hacha es área por hacha eso yo lo voy a meter aquí mira eso yo lo voy a meter aquí es como que yo voy a draw aquí y digo ah ah volumen a por hacha ¿está claro? si mira yo voy a yo voy a poner yo voy a poner el qi menos qout menos qout menos qout igual a tien delta tien entre delta t pero que pongo aquí ah 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 y el área cambia ah el área no cambia por eso si 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 el área no cambia si 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 es que acuérdate que tu tienes cálculo 1 tienes cálculo 1 pero pero yo creo que esta gente aún sin cálculo 1 si se enteran ya ¿verdad? o saben no profe el área no cambia lo que puede cambiar es la quien el h ah pues esta área yo la voy a poner aquí al lado esta área la vamos a poner aquí al lado o sea que qin qin menos qout qout es igual a quien esta área la vamos a poner aquí al lado y ¿qué queda? delta quien delta h dividido entre quien entre delta t el laboratorio lo que vamos a tener que estar pendiente es de la altura una vez si 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 una vez si 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 inclusive este prácticamente este es nuestro fin controlar h ahora ya mismo vamos a bregar con algo que tu te perdiste ¿ves? delta h entre delta t ya mismo vamos a poner un integrador esa es parte de las instrucciones ¿verdad? del examen una vez ya tengamos la ecuación física ve fíjate yo 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 que usted me dé una ecuación aquí 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 en clase yo 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 exhibo como el maestro de de ciencia que hay en mí repaso lo que es volumen ya 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 mismo vamos a sustituir lo que es q out todavía yo no lo he sustituido mira q es área ¿por quién? por velocidad ya misma vamos a hacerlo ahora vamos a hacerlo ahora q in q in q in menos q out ¿quién es q out? a por velocidad a por velocidad entonces esto es igual a por delta h ¿entre quién? entre delta t entre delta h entre delta t vamos a darle aquí un suma a esa a esa ecuación aunque todavía no es final ya mismo yo voy a a decir lo que es el área no lo que es el área no lo que es la velocidad sí lo que es la velocidad sí sí ya mismo yo voy a decir lo que es la velocidad sí pero entonces pero entonces el mensaje es el siguiente ¿eh? si esto de que yo yo el examen no es de física ni es de ciencia ni es de ciencia ni es de cálculo uno tampoco el examen es de control el examen es de control ¿qué significa esto? que esa ecuación yo la voy a dar eso es lo que significa eso esta ecuación yo la voy a dar pero entonces usted dice ah el profe me dijo que cuando yo vea delta batata ve el video si en el video yo pongo delta batata entre delta t y eso y eso lo pongo a través del integrador sale batata sí sale batata sí en el video esta y te vas a reír mi pelo ok pero todavía vamos vamos a seguir con el maestro de ciencia que hay en mí el maestro de física porque es que yo quiero yo quiero una formulita más clara para esa velocidad esa v yo voy a borrarle a mí esa v yo voy a borrarle esa v entonces déjame hacerlo acá déjame hacerlo en este lado de la pizarra déjame hacerlo en este lado de la pizarra que yo voy a hacer que yo voy a hacer ah yo voy a decir bueno por aquí por aquí hay un flujo ¿verdad? hay una velocidad esa es verdad una velocidad entonces aquí hay un flujo que entra pero entonces esto esto se está llenando entonces se está llenando y hay un volumen hay un volumen que que está cambiando volumen ¿verdad? porque hay una razón de cambio del volumen ¿ves? ¿ves? y entonces los físicos los físicos dicen bueno aquí 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 hay una masa aquí hay un volumen pero hay una masa del agua hay una masa del agua ¿ves? y entonces esa masa esa masa está afectada por la gravedad está afectada por la gravedad ¿está claro? ah pues uno dice uno dice uno dice bueno aquí en este volumen en este volumen hay una energía potencial vamos a escribir hay una energía potencial energía potencial del físico que hay en mi vida entonces esa energía potencial que hay aquí se está convirtiendo en energía ¿qué? en energía cinética energía cinética cinética se escribe con c ¿verdad? cinética en inglés se escribe con k ¿verdad? kinetic kinetic energy se escribe se escribe con c ok pues gente todo el que con una física técnica ¿verdad? sabe que energía potencial eso es eso es MGH si eso es como una formulita ya que como que ya está aquí hasta hasta para física técnica es más hasta para física de la escuela superior ¿está bien? se supone se supone ah y que y que energía cinética energía cinética lo que pasamos en el laboratorio usted vea ve los videos del laboratorio si energía cinética M M M M M M M M M pero al que? al cuadrado al cuadrado entre 2 o un medio un medio de la masa por la velocidad ¿quién? al cuadrado esto es energía potencial y esto es energía cinética lo voy a escribir de nuevo por eso de que M G H igual a un medio de la masa por la velocidad del cuadrado ¿por qué lo escribí de nuevo? porque voy a dividir entre M por lado para que la M cancele y voy a multiplicar por 2 ambos lados ya multipliqué multipliqué por 2 ambos lados y ahora quiero despejar para V y ahora saco la raíz y aquí el 2 canceló la M canceló aquí la M canceló aquí hay un 2 por tanto al sacar la raíz saco la raíz aquí saco la raíz aquí ¿qué quedó este lado? V V y este lado raíz de 2 M raíz de 2 y H raíz de 2 G H H porque la M canceló yo dividí entre la M ambos lados ¿está bien? sí es una formulita también bastante útil en física velocidad es la raíz de 2 G H ok por tanto por tanto si esto fuera el examen si esto fuera el examen yo creo que ya borramos aquí ya vamos a borrar aquí mi decímetro cúbico si tú fueras el examen yo diga bueno la ecuación que representan los fenómenos físicos de aquí de esta columna ¿ves? de esta columna es QIN ya estamos QIN QIN menos ¿quién? menos área chiquita estoy aquí mira señor camarógrafo indíqueme acá a ver ajá estamos aquí pero ustedes ahora vamos a qué? raíz cuadrada ¿raíz cuadrada de quién? de 2G por H ¿verdad? de 2G por H igual a quién? al área al área ajá delta H entre delta T muy bien entre delta T ¿está bien? vamos ¿sí? ok ¿alguna duda hasta aquí? ninguna ok gente yo 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 voy a decir unas cuantas cositas ahorita ¿ves? pero vamos a decirlo ahora este este ejercicio no es muy tipo examen no es muy tipo examen ¿saben por qué? porque la H la H está dentro de una raíz si ya ya mismo yo le voy a poner este caballero que está aquí este caballero y a ti también te voy a sí 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 a mí se me olvida que tú cogiste señales y sistemas conmigo fue mi segundo round ¿verdad? sí ah pues tú fuiste del primer round sí tú fuiste del primer round que yo yo le he dado dos veces que el curso que el curso antes no existía el curso antes se llamaba análisis de circuitos entonces después después vino este el nuevo cupículo y se cambió análisis de señales y sistemas entonces se eliminó todo lo que tiene que ver con circuitos entonces primero lo dio un profesor dos veces después yo dos veces y últimamente el doctor Mediavilla es el que está dando el curso ¿está bien? entonces 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 que 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 lo que quiero decir con esto de señales y sistemas que esto lo hace no lineal lo hace no lineal cuando yo decía demuestre que es LPI demuestre que es linear time barrier tú apuntas ahí cuando el profe habla de señales y sistemas no viene en el examen si no viene en el examen no viene en el examen de control pero cuando pero cuando yo me cambio bachillerato eso 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 me va a dar lo mejor de cabeza tú apúntalo por ahí LPI linear time barrier time barrier que eso es otro historia o sea ni 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 lo voy a mencionar pero 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 ¿ves? de que si de que si es lineal o no lineal pues esto es no lineal y lo que lo hace que lo que lo hace que es no lineal es que es que es la raíz cuadrada la raíz cuadrada y que la H y que la H está dentro de la raíz eso eso es tan como es las las propiedades de homogeneidad y y superposición ¿verdad? ahorita pongo algo más más de señales y sistemas para que te acuerdes que es para torturarte para torturarlo para torturarlo estos tres entonces yo voy a ponerla ahí no viene en el examen esto es un curso de grado asocial pero hay que ir como que a mi me gusta como que ir engranando conocimiento con otros entonces por lo menos ustedes tres están aquí y dicen ah mira para eso es que me sirve mira aquí hay una cosa ¿verdad? que eso que yo aprendí lo estoy aplicando aquí es no lineal es no lineal entonces cuando te cambien para baje de ato y te torturen allá dice ah mira el profe como que habla de cosas que no eran lineales que no eran lineales ok pues mensaje mensaje si esto fuera un examen pues yo le pondría un problema donde donde la h o donde la variable no estuviera no está dentro de una raíz o no está o no está al cuadrado ¿ves? ve mirá si yo mensaje mensaje si yo borro esta h y y la pongo aquí al lado la h pues ya es lineal ¿ves? ya es lineal ahora pero 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 ¿qué lo hacen no lineal? aquí la h la raíz incluye la h incluye la h ¿ves? incluye la h ¿está bien? ok ok vamos vamos ya a borrar aquí vamos ya a borrar esto ¿ves? si acaso algún día si acaso algún día volvemos y lo y lo copiamos vamos ya también a borrar esto que no se vea sobrecargada la pizarra ok pero fíjate a pesar de que yo no a pesar de que yo no pondría algo así en el examen aún así aún así esto me sirve para lo que lo que dije ya que hay que poner un integrador rapidito 1 sobre s ¿y qué vamos a poner? vamos a ponerle aquí ¿qué vamos a ponerle aquí? cambio de altura cambio en altura con respecto a t ¿y qué sale por aquí? la altura h ¿ves? eso es como quien dice mi output ¿ves? es como quien dice mi salida mi salida gente fíjate si yo vuelvo y repito vuelvo y repito si si yo A A y 2 G ¿eso varía? A el A es chiquita y 2 G eso no varía ¿verdad? ¿qué varía aquí? H H Fíjate uno puede decir H eso es H de T eso es función de T ¿ves? T delta H de T esa es función del tiempo ¿está no? y esa es H eso es H de T pero G no me lo escucho de la G digo no es remasado la G la G ¿cuánto es la G? 8.1 eso lo vamos a poner en maldad y por eso los pies los pies los vamos a pasar a pulgadas y de pulgadas a menos por culpa de G todo eso por culpa de G los vamos a bajar también gente miren esto miren esto si vuelvo a repetir si si yo si yo si esta raíz llegara hasta aquí si esta raíz llegara hasta aquí pues A raíz de 2G eso fue una que una constante un número ah pues yo pues yo yo pondría yo tendría que poner un amplificador que yo coja la H y la multiplique ¿por quién? por por área ¿se acuerdan de los amplificadores? si pero lamentablemente por eso es que yo no pondría esta en el examen ¿ves? ¿por qué? porque esa es la raíz cubre la H cubre la H ah pero que yo voy a ponerla en simulín cuando yo lo haga yo en vez de poner aquí un amplificador ¿se acuerdan de que en en la clase pasada yo ponía amplificadores aquí amplificadores ahí yo ponía RA ¿sabes? eso fue en el ejemplo del motor ponía RA ponía beta ¿sabes? ¿se acuerdan de la ponía beta? ¿qué más ponía? este CAE CAE eso fue en el ejemplito del motor ¿está bien? ah pues gente ya yo no puedo ponerle el triangulito y J también a veces uno sobre J ¿verdad? a veces uno sobre J hay veces que uno sobre LA ¿verdad? uno sobre LA pues no yo no va a poder yo no va a poder yo voy a tener que poner un un cuando yo lo haga en simulín gente estoy gastando saliva aquí ¿verdad? y vos pero esto lo vamos a hacer rapidito en el laboratorio yo voy a abrir ese día yo voy a abrir el simulín voy a sacar un integrador y rapidito voy a sacar un bloque que es de function function ¿qué es el bloque de function? ah en el bloque de function yo puedo yo puedo poner raíces cuadradas ¿sí? entonces ¿quién entra por aquí? ¿quién entra por aquí? HDT HDT ah pues en el bloque de function yo puedo poner déjame ponerlo más grande en la también se puede poner más grande para ver yo voy a poner área multiplicado yo voy a poner área multiplicado por SQRT ¿qué significa SQRT? Square root square root y entonces abro un paréntesis abro un paréntesis y que va a ir aquí dentro 2 por G por A 2 por G por A ah pero entonces el formato de ManLab el formato de ManLab o de Simulink dice que tú tienes que poner como que como que una U una U U de 1 U de 1 U de 1 U de 1 ¿quién es? H de T lo que está lo que está entrando por aquí es lo que ellos fijaron como input U U de 1 pero que pero sí como la pizarra cuenta todo lo que todo lo que tú la escribas ¿verdad? pues sí esto es 2 2 por G por A por A ¿ves? pero pero en el formato de ManLab ya veremos que vamos a ver que ahí hay una U ¿está claro? y que U lo que está entrando vamos entonces ¿qué sale por aquí? ¿qué es esto? ¿ah? es esto ¿tú crees? Qout no, este es Qout entonces acuérdate que todo esto todo esto es Qout ¿y Qout? ¿Qout es quién? es A por raíz de 2G por H ¿ves? este es Qout vamos a ver cómo va quedando eso ¿ok? ¿qué falta aquí? a ver lo que al compañero ¿verdad? a lo mejor se le hace difícil contestar si no ve el lecho del pasado ¿verdad? pero los demás estuvimos aquí ¿qué? ¿qué? ¿qué vamos a hacer aquí? un mixer ¿ah? un sumador un sumador un sumador un sumador ajá un mixer tú dices un mixer un sumador ajá ¿y qué vamos a ponerle en ese sumador? ¿qué vamos a ponerle ¿cuín? ¿cuín? y el hombre no estuvo mira cuín cuín y a mí ¿qué signos pongo? más más lo que diga la ecuación lo que diga la ecuación de física más menos más menos más menos ¿y qué sale por aquí? más brillado por aquí sale área ajá por delta H delta H entre delta T ajá caramba yo quiero pegar esto aquí ¿saben lo que ustedes se tienen que preguntar el día del examen? yo no caramba yo quiero llegar ahí ¿qué tú crees? ¿qué hacemos? ahí sí es triángulo ahí sí es triángulo ahí sí es lineal ahí sí es lineal uno sobre A ¿ves? ¿ves? aquí aquí este este que está aquí es el triángulo ¿ves? tú no lo puedes poner aquí porque porque el sistema es no lineal el sistema es no lineal ¿sí? pero entonces ¿aquí qué va? ¿lo dijimos? uno sobre A uno sobre A ¿y? ¿para qué? ¿para qué? porque porque es como que porque uno sobre A mira este uno sobre A ¿ves? este uno sobre A una ganancia de un uno sobre A ¿para qué? ¿para que las áreas que hagan? se cancelen ¿y qué queda? delta H entre delta T que es lo que yo quiero ¿sí? es triángulo que hay que aprenderlo si no estamos fritos para ese examen y quedó grabado ¿sí? y y viene esta esta no viene ni el motor viene tampoco viene en el final y queda grabado para el final para el final viene pero en esta viene algo algo que se yo termodinámico entonces yo yo vengo y me las echo allí de la mucha física que yo que yo sé ¿verdad? digo tenemos un sistema termodinámico y aplicando la primera ley de termodinámica tenemos esta ecuación y ahí va a haber un delta temperatura entre delta T si ya yo ya yo la doy pero gente usted toda esa toda esa va ¿verdad? va Sofía que yo le diga usted piche oye y y y queda grabado usted viene y piche usted ponga un integrador en el delta whatever entre delta T y saca la variable y todo ese ¿cómo es? el borré avanzado que yo le pongo en el examen eso es para yo enseñárselo a Avet que es brutal si eso es para yo enseñárselo a Avet si 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 ¿estamos? yo se los voy a enseñar a Avet también si y saben español algunos saben español algunos no pero realmente pues este usted si a mi me gusta en la clase dar un poquito de física un poquito de física pero realmente estamos examinando control estamos examinando control y si el hecho de poner un cambio de H entre delta T con un integrador y ese es control ¿está bien? y eso también pues le interesa a Avet usted aprende aquí control yo repaso un poquito de física ¿vale? que coja propiedad del curso de física en otro departamento ¿vale? y entonces y que integremos conocimiento ¿ok? con física y otro vamos aquí bueno ok ya que preguntas del laboratorio vamos por ejemplo al laboratorio que ya hiciste al laboratorio que ya hiciste en el laboratorio que ya hiciste ¿te acuerdas que yo te mandé a apagar la bomba? yo te mandé a pedir perdón a y entonces te mandé a apagar la bomba y que y que entonces y que entonces midieras midieras el nivel y que y que lo graficaras en el osciloscopio o sea yo te lo pedí en el en el en el laboratorio ¿está bien? ok y entonces o sea que que en ese sentido fíjate en ese sentido o sea en ese sentido del laboratorio estamos hablando del laboratorio número 2 del laboratorio número 2 esa partecita ¿cuánto es Q cuánto es Q cero? si si pues yo te mandé a apagar la bomba yo te mandé a apagar la bomba en en eso y y y y tú y tú y tú viniste y tú viniste y y ya tú tenías lo que se conoce como un nivel inicial un un nivel inicial ¿eh? un 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 inicial que puede ser cuatro pies esas fueron las instrucciones que que el que el nivel inicial fuera en cuatro pies y que y que y que lo tapara y que ya tuviera los siloscopios ready y que y que y que soltara pues mira que cositas vamos a hacer cuando integremos esa data más la cuando integremos esa data más la pues mira aquí en vez de cubín bueno vamos a poner un cubín pero en ese laboratorio en el laboratorio número dos para compararlo con un simulín vamos a poner aquí lo que se conoce como un constant una constante y esa constante voy a poner cero porque voy a poner cero porque porque yo te mandé apagar la bomba está bien yo te mandé apagar la bomba entonces entonces otra cosita que vamos a que nos permite hacer simulín es cliquear aquí dos veces es cliquear aquí dos veces y entonces y aquí dentro de aquí de un integrador podemos poner lo que se llaman condiciones condiciones iniciales vamos a poner eso simulín nos permite hacer eso obviamente lo va a decir en inglés initial qué initial conditions ah pues en initial conditions en initial conditions yo voy a poner allí cuatro o tres puntos noventa pero voy a poner cuatro cuatro qué cuatro cuatro fíjate qué bueno que me preguntaste porque si lo explico ahora y no lo tengo que explicar de nuevo yo vengo cuando lo haga cuando haga la demostración en vivo ahí en simulín yo voy a poner ahí cuatro y le voy a preguntar cuatro o qué cuatro pies yo no puedo poner la pizarra aquí ahora pero en simulín no voy a poder porque no me lo permite no puedo poner unidad ahí en el software yo tengo que poner cuatro hay otros no sé si Estela lo permite Estela es una ventaja de Estela lo permite le pongo llave le pongo llave yo tendría que ponerle el simbolito de por ciento como si fuera un comentario y pongo pie tendría que hacer eso si como que esto es un comentario para que Marlam no le haga caso Estela tampoco le hace caso ¿cómo? Estela no le hace caso Estela tampoco le hace caso este déjame bajarle esto un poquito por aquí ¿sí? es como la gravedad de este metro ahhh la gravedad de este metro por segundo ¿eh? la gravedad de este metro pero mira lo que yo voy a hacer en la misma línea de Marlach en la misma línea de Marlach yo voy a decir Paul Paul yo digo yo digo ve ve pero eso yo lo tengo que pensar en mi mente un metro ehhh ah fíjate fíjate ya ya yo yo digo esto es cuatro pies entonces yo digo un pie son doce pulgadas ¿verdad? ¿sí? un pie ah pero si yo pongo un pie el pie lo que me pone el abajo ¿verdad? un pie un pie son doce pulgadas un pie son doce pulgadas ah pues ¿qué hago ahí? ah pues multiplico por quién por doce ah entonces digo fíjate este cambio de unidades entró un día a mi mente y nunca se fue yo entró un día a mi mente de que que porque pies pies y pies cancelan entonces digo que un metro un metro son treinta y nueve punto treinta y siete pulgadas son eso entró en química uno y ya se quedó ahí yo personalmente lo que hago es que lo que pasa está centímetro y el centímetro lo va a pagar ¿de acuerdo amigo? ajá ah pues yo como como esas son los que me 3.54 2.54 2.54 sí 2.54 centímetros ajá ajá ok ok ahí y ya en centímetro pues ruedas el punto ruedas el punto y pues yo yo en clase no estoy enseñando esa porque es la que yo tengo en el paper que yo publiqué después hice en el laboratorio yo les enseño ese paper pero todo todo eso todo eso está sí yo sí yo pero obviamente esto es una explicación de pizarra yo en simulín yo voy a entrar 4 por 12 y y entonces dividido entre quién treinta y nueve punto treinta y siete sí yo eso es lo que yo entro ahí a simulín ¿pa' qué? para para que esto esté en qué? en metro ah para que para que esté en metro y se multiplique por g por 9.8 y se multiplique por 2 sí pues entonces ya está esto ya tenía que estar previo en metro sí aquí sí arriba arriba yo pongo sí yo pongo paréntesis pero no son necesarios tú puedes poner 4 por divido sí pero yo yo para que para que se vea esto pues yo hay veces para que para que como que se entienda yo pongo paréntesis aquí 2 entre 1 por por paréntesis 1 dividido entre 39.37 ahí se ve como que estoy cancelando estoy cancelando unidades sí sí lo puedo hacer también sí sí de todas maneras más largo hace esto sí entonces entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo voy yo voy yo creo que ya yo puedo borrarle esta ecuación ¿verdad? esta la repasaremos algún día la repasaremos algún día ¿está bien? entonces fíjate la vamos a repasar porque hay gente en el laboratorio que no está en la clase ¿verdad? así que amor ustedes repasan esto nuevamente ¿está bien? pero ¿pero qué pasa? cuando 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 estemos en Simulink cuando estemos en Simulink yo voy a coger el cursor yo voy a coger el cursor y voy a poner esto dentro de dentro de una cajita y esa cajita se llama un subsystem subsystem entonces eso como que yo lo selecciono hago right click y digo subsystem entonces todo eso me lo pone dentro de una cajita y esa cajita yo le puedo poner nombres así yo le puedo poner batata si yo quiero porque tiene un un sitio para ponerle nombre pero no yo no uso nombre de batata yo le pongo planta o qué planta o proceso ya nosotros tenemos nuestra planta o proceso que nuestro objetivo es controlar ¿quién? controlar el nivel controlar el nivel entonces en ese creo que es el laboratorio cuatro porque el laboratorio de mañana regresamos a motor ese feedback yo lo voy a necesitar de ustedes yo profe ¿por qué no hacemos todos los motores primero o todos los de la columna primero pero ese cambio de motor una semana columna otra de nuevo motor de nueva columna voy a necesitar como que ese feedback de ustedes ¿está bien? que les gusta más estoy abierto a sugerencias ¿está bien? este pero pero pues que a mí a mí me gusta mucho el motor y me gusta mucho la columna pero en el manual de laboratorio lo tengo así alternado ¿está bien? lo tengo así alternado pero nada esta H esta H la vamos a pasar la vamos a pasar por un sistema la vamos a pasar por una ganancia la vamos a pasar por una ganancia y es muy probable que esa ganancia que esa ganancia le tengamos que poner le tengamos que poner un intercepto un offset un offset y ese ese offset pues va a ser de cuatro aproximadamente de cuatro mil amperes ese offset lo más probable sea de punto cero cero cuatro yo no puedo poner en la unidad pero yo puedo poner por ciento amperes y cuatro mil amperes ¿sí? ¿sí? ¿por qué? cuando esto llega a cero cuando esto llega a su nivel cero cuando el nivel llega a cero la corriente no es cero es cuatro mil amperes por eso yo necesito un offset ¿vimos eso? yo necesito un offset para que cuando esto sea cero porque si esto es un amplificador si aquí hay cero lo que sale es cero ah pues yo vengo le sumo cuatro para que aquí hayan que cuatro mil amperes ahora pero pero ¿qué ganancia yo voy a poner aquí que me convierta entonces de metro yo necesito yo necesito un convertidor de metro ah pues ya está en metro ¿verdad que sí? ya está en metro de pie de pie de pulgada a pulgada ya está en metro pero yo no voy a necesitar un convertidor de metro ¿a quién? a corriente amperes amperes esa ganancia la vamos a hacer en el laboratorio con la data que ustedes cogieron con la data del osciloscopio está bien nosotros podemos esa data de los osciloscopios del mal desplazado es para hacer un modelo del quién entonces ¿cómo se va a llamar esto el qué? ¿qué es esto? el sensor el sensor esto es amperes ¿verdad? ¿ves? sí aquí va a haber una ganancia que va a convertir de metros amperes mucha gente le llama el sensor pero mucha gente le llama ¿el qué? el transductor el transductor ¿no? vamos a filmarlo del offset y todo eso ok gente yo creo que quizás lo último que me queda por mencionar es por lo menos de la columna porque esto lo vamos a hacer en el laboratorio con Simulink y Malab y todo eso ¿verdad? es que esto de cambiar y esto también y poner un constant de cero todo eso está en el paper en el artículo de la triple eso usted va a Google usted va a Google porque llaman Google académico académico o en inglés Google scholar Google scholar entonces ahí tiene que ir la Google académico no puede salir en Google pelado entonces pone Daniel Chévere pone Daniel Daniel Chévere dentro de 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 Google académico y entonces ahí están varios artículos que yo he tenido la oportunidad de publicar con la triple pero entonces ahí busca se llama liquid level liquid level control for technicians and instrumentation technicians está bien lo busca yo también lo voy a buscar y algo liquid level sí liquid 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 level control los coautores pues son Willy Feliciano Luis Melender Lorenzana y Yamil Huerta son los estudiantes del segundo cápsula de Bashiherat eso fue la segunda vez que se dio cápsula bueno voy a cerrarlo aquí voy a hacer un paréntesis aquí está bien está bien